Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Las Terrazas de los Royales. Eficiencia energética clase A. Suelo radiante, triple acristalamiento, sistema domótico, cocina de diseño italiano y amplia terraza. Tu hogar en Las Terrazas de los Royales, junto a Escolapios, Domus. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B, 1C y en domussoria.com. Nuevo centro de estética avanzada ED. Ven. Cuidarte es nuestra prioridad. Últimas novedades en aparatología facial y corporal. En Facial trabajamos con la marca GINOT para un lifting facial con todas las garantías, único en Soria. Robot Liporadiology BINCHI para el cuidado de nuestro cuerpo, fisioterapia, maquillaje, manicura, solarium. Ven y conócenos. En Marina Multimarca cumplimos nuestro segundo aniversario. Y para celebrarlo contigo, regalamos el dron con el que se ha grabado íntegramente este spot. Porque cumplir años está bien, pero para nosotros lo importante es que nuestros clientes cumplan kilómetros y experiencias. Marina Multimarca, la marca de la confianza. Participa en nuestro sorteo segundo aniversario. Más información en nuestra web marinamultimarca.com. Martínez Romera, nueva promoción, edificio de 16 viviendas, calle Mosquera de Barnuevo 11 en Soria. Garaje y trastero, excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort. Aislamiento térmico y acústico, placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes, calefacción individual de gas, madera maciza lacada en blanco en interiores. Martínez Romera, filosofía de la buena construcción, calidad y disposición. Bueno, Majo, hoy te toca a ti hacer la cena. Yo voy poniendo el siguiente episodio. Pero no te vales esperar a que termine de hacerla y luego la ponemos. Corre, que cuanto antes empieces antes acabas. Sí, aquí me voy a quedar yo haciendo la cena con lo interesante que está. Ay, cariño, a veces se me olvida porque te quiero tanto. Luego tienes estos detalles y me acuerdo. ¿Te has comido todos los nuggets? Es que he cogido uno y luego he cogido otro. Muy buenas y bienvenidos a este espacio de Soria TV. Hoy vamos a hablar de Semana Santa. Recordemos que es el segundo año que no se va a poder celebrar esta Semana Santa. Pero se están buscando alternativas para por lo menos acercárselas a todos los fieles. Para ello contamos hoy con el hermano mayor, Daniel Madrid, hermano mayor de la Junta de Cofradía. Muy buenas, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Decíamos que la Semana Santa hay que reinventarla, al menos en esta ocasión, para poder acercársela a todas las personas que sí desean celebrar este día. La Semana Santa no se suspende, pero se adapta. Y tenemos preparado ya una programación, no sé si ya está cerrada o seguimos en procedimiento de contacto. Bueno, hay cosas ahí, bueno, de entrada, tú lo has dicho, claro que hay Semana Santa. El mensaje de la Junta de Cofradía es, por supuesto que hay Semana Santa, sigue llegando la Pascua, sigue siendo fundamental que como comunidad cristiana celebremos la Semana Santa y la pasión, ¿no? De cara a llegar a la Pascua. Y bueno, pues reinventarse y cambiar una cosa que siempre es, entre comillas, de la misma forma, pues no es fácil. Con el agravante de que, también lo has dicho, es el segundo año, que nos pasa esto, quién iba a pensar, siempre decimos quién iba a pensar que íbamos a estar así, pues quién iba a pensar que un año después seguiríamos con estas limitaciones, ¿no? Pero es lo que toca. Entonces, bueno, el problema fundamental, el último problema que hemos tenido es que es la premura. Hemos tenido que esperar demasiado cuando la Junta de Cofradías está trabajando ya en su programa de Semana Santa, normalmente en diciembre. Y este año prácticamente ha habido que esperar hasta febrero. Entonces eso nos ha puesto ahí un poco contra la pared. Pero las cosas están, bueno, bastante hiladas y salvo hay cosas por concretar y permisos y comunicaciones que confirmar. Pero sí, en general tenemos ya un esquema bastante claro de lo que vamos a intentar hacer y ofrecer a la gente y a los cofrades. ¿Y qué se va a poder hacer, Daniel, y qué no? Pues la Junta de Cofradías mantiene, apuesta por mantener sus dos actos básicos, que son el inicio y el broche final, ¿no? Que son el pregón y la celebración de la Pascua. El acto del pregón de Semana Santa, que es el sábado o víspera de Ramos, se mantiene tal cual, cambiará el horario por cuestiones del toque de queda y de adaptarse a las circunstancias, pero seguirá siendo, como siempre, la Junta de Cofradías de Salvador, seguirá siendo un pregón y seguirá acompañado de una actuación, una intervención musical. Y bueno, ese acto nos parecía importante mantenerlo, nos parecía que era necesario dar un poco la salida a la Semana Santa, para, en la medida de lo posible, mantener un poco la, entre comillas, normalidad de lo que venimos haciendo, la que se puede. José Ignacio Ortega, ¿seguirá siendo el pregonero de esta Semana Santa? Pues la Junta decidió hablar con él y darle la opción, que tenía que ser el que decidiera. Les pusimos que, por supuesto, era libre de querer pregonar este año, pero que, si a las circunstancias, él consideraba que su pregón no estaba, pues eso, adaptado a lo que estamos viviendo, o que no quería modificarlo porque, bueno, cualquier mención a la situación que tenemos, pues sería casi obligada, ¿no? Que si prefería esperar un año más, por la Junta no había inconveniente y ya habíamos buscado una alternativa. Y, efectivamente, él prefirió esperar. Con lo cual, el pregón de este año va a ser, bueno, suena un poco un texto de consenso, dijéramos. La Junta, los ocho hermanos mayores, con el Abad, redactamos y acordaremos un texto cuyo lector será, no será uno de nosotros, será uno de los hermanos mayores, de los ex hermanos mayores, el último que ha abandonado la Junta de Cofradías después de casi 50 años al frente de su cofradía. Y, bueno, pues de cara a tener ahí a alguien cercano y que conoce el contexto y que es simbólicamente importante para nosotros, pues lo hemos pedido a él. Pero el texto será eso, o sea, un texto común, adaptado a este año, bueno, pues eso, especial, ¿no? Como todo lo que nos toca vivir ahora. ¿Estas dos actividades se van a realizar de manera presencial, Daniel? Sí, sí, en la medida en la que las limitaciones y la prudencia sanitaria nos dejan, ¿no? El aforo de los templos está reducido y limitado a un tercio para guardar siempre la distancia, siempre preocupados por eso, porque independientemente de en qué momento estamos, la Junta apuesta, por supuesto, pero ¿por qué no puede ser de otra manera? Por respetar eso absolutamente. Entonces, sí, la ventaja también es que el acto del pregón se celebra en la Iglesia de Salvador, que tiene una foro muy grande, y el acto del encuentro, la Misa de Pascua, en la Conferencia de San Pedro, que también tiene una foro muy grande. Entonces, bueno, eso nos permite, nos da un cierto margen, porque aún a un tercio, pues estamos hablando de entre cerca de 200 personas seguramente, así que de memoria digo el aforo, ¿eh? No lo sé. Entonces, sí, sí, son presenciales, pero aún así se transmitirán de forma virtual para que el que no pueda, no quiera o desee verlo desde casa pueda hacerlo y también para que quede ahí guardado. Y estas dos celebraciones, imagino que se puede realizar gracias a esa subvención que recibís por parte de la Consejería de Turismo. Claro, la preocupación en nuestro caso era eso, es saber, antes de, puedes planificar lo que quieras, pero antes de encargar ningún trabajo y embarcarte en ningún proyecto, tienes que saber si tienes el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, porque en el ámbito cultural turístico dependemos de ellos. La Junta de Cofradías de Soria es un órgano que agrupa a las cofradías, las cofradías son asociaciones religiosas y no son asociaciones que se dediquen a que tengan ánimo de lucro, ni tienen más ahorro que el que les conlleva afrontar sus actividades más habituales. Entonces, la Junta de Cofradías, su ingreso para poder hacer cosas es subvención, el resto es coordinación, un trabajo muy importante, pero coordinación entre cofradías. Hace, pues eso, menos tiempo de que nos gustaría, pero ya la Consejería de Turismo confirmó que podíamos contar con la subvención a todas las juntas de Castilla y León y entonces ya nos pudimos poner a trabajar de forma más concreta. ¿De qué coste aproximado estamos hablando que vale esta Semana Santa 2021? Pues no sé el dato concreto, porque además es mi primer año con una mayor, entonces todo me pilla así un poco de nuevo y el año pasado además no fue como tal, porque fue otra cosa, pero que yo recuerde el importe de la subvención a la Semana Santa de Soria rondará los 11.000 euros aproximadamente. En Clínica Dental Verónica Ruiz llevamos años trabajando en Tu Sonrisa. Para nosotros lo más importante es el paciente. Tratamos todas las edades y todo tipo de patologías bucales con una atención profesional y personalizada para ofrecer la mejor solución a cada paciente. Odontología general, ortodoncia, prótesis, cirugía de implantes, odontopediatría, estética y mucho más. Estamos en continua actualización y formación. Contamos con los últimos avances tecnológicos y con el mejor equipo a tu disposición. Nuestro principal objetivo es la satisfacción del paciente y por supuesto hacerle sonreír. Clínica Dental Verónica Ruiz, Tu Clínica de Confianza. El corte asiático, marcando la diferencia. Productos de calidad, trato personalizado, pensando y ayudando a las necesidades de cada cliente. Gran variedad de productos. Ferretería, papelería, manualidades, cocina, textil, limpieza, decoración, alimentación y cuidados para tu mascota, disfraces. Todo lo que necesitas lo puedes encontrar en nuestra tienda. En Avenida de Valladolid, número 68, Soria. Recuperaciones de Miguel, empresa soriana con más de 30 años de andadura. Empresa autorizada en recoger desechos y residuos para su almacenamiento y posterior reciclaje. Clasificamos por calidades cada material que recogemos. Servicio de contenedores a pequeñas y grandes empresas. Gestores de residuos no peligrosos y peligrosos. Nos caracterizamos por la seriedad y alta profesionalidad en el servicio y en la gestión de los residuos. Recuperaciones de Miguel. ¿Qué alternativas están proponiendo las cofradías para la celebración de esta Semana Santa? Porque imagino que no todas tienen los mismos recursos, ni personales, ni materiales. Claro, cuando subimos que teníamos esa capacidad económica, entre comillas, la Junta propuso a los hermanos mayores que programaran en la medida de sus posibilidades. Tú lo has dicho, hay situaciones muy variadas. Hay cofradías que tienen su sede en una parroquia grande y otras cofradías que tienen su sede en una ermita. Entonces, el cambio es sustancial. En una ermita es imposible hacer nada ahora mismo. Y en una parroquia lo que puede pasar en un templo más grande es que el aforo esté limitado. Eso por mencionar una de las diferencias. El resto luego ya son cuestiones internas. Las cofradías han intentado programar, en la medida de sus posibilidades, actos en el día y aproximadamente, cuando se puede, en el horario en el que hubiera sido su procesión, de forma que se realicen y se retransmitan virtualmente, como los actos de la Junta también, para que puedan seguirse por los cofrades que no pueden asistir y por el resto de la gente. Y los que no tienen posibilidad de organizar actos en esa línea harán un trabajo de recopilación audiovisual, emitirán un vídeo a la hora también a la que hubieran salido en procesión. Bueno, pues seguramente no es solamente un recopilatorio, sino también pueden tener, comentaban quizá una posibilidad de alguna entrevista, un falso directo, entre comillas, que no está pasando en ese momento, pero bueno, que tenga un poco más de gancho que simplemente un vídeo recopilatorio, que bueno, que eso siempre lo hemos visto. Y bueno, pues trabajamos en esa línea, cada uno en la mía de sus posibilidades. Claro que sí. Bueno, Daniel, este año tampoco entiendo que hay concurso de fotografía. Efectivamente. La Junta trató el tema, al final es verdad que aunque no solo, pero bueno, lo habitual es que al concurso se presente material de la Semana Santa anterior. Este año, también es verdad que el concurso a la Junta le comporta un gasto que tampoco sabíamos en su momento si podíamos afrontar. Entonces, lo que decidimos es que, bueno, a la vista de que seguramente el material que podía llegar al concurso era infinitamente menor, porque el año pasado no hubo posibilidad ni momento de hacer fotografías de nada, porque no hubo celebración ninguna de la Semana Santa, no es que no hubiera solo procesiones, tampoco hubo actos religiosos, ¿no? Entonces decidimos que suprimíamos la parte del concurso, pero que la exposición podíamos seguir haciéndola porque tenemos archivo de fotografías de casi 14 años. Entonces dijimos, perfecto, el Ayuntamiento nos sigue cediendo la misma sala del paracito de la audiencia durante 10-15 días y seleccionaremos unas fotos de todos, una colección de fotos de todos esos años para poder exponer que estarán, pues eso, desde mediados, un poco más adelante, mediados de marzo hasta el comienzo de la Pascua. Daniel, segundo año sin procesiones en las calles, no sé si os preocupa la falta de jóvenes, la falta o esa involucración que deberían de mostrar. Es un año complicado, ¿no? Porque es la constatación de que si estamos preocupados porque el año pasado el momento más fuerte y más atractivo la propia Semana Santa, las procesiones que no son lo único ni lo más importante, pero sí son una parte muy importante, muy fundamental de las cofradías de Semana Santa, sobre todo de su función, pues repetir este año sin ellas, pues sí, obviamente comporta una preocupación porque, bueno, no deja de ser una llamada muy potente antes para los que están fuera, para los que están dentro, ¿no? y no deja de llevarse una gran parte del trabajo de las cofradías. Entonces, bueno, pues sí, pero bueno, creemos que por eso precisamente intentamos tener cierto movimiento en la medida en la que nos dejan las circunstancias para poder llegar a todos los cofrades. Estamos, seguimos siendo cofradía, uno sigue siendo cofradía porque es comunidad, al final la fe es comunitaria y la cofradía no más que una comunidad de fe y que, bueno, estemos como estemos, estemos donde estemos y nos podamos juntar más o menos, pues bueno, que haya ahí algo que mantenga esa ligadura con la gente. Exceptuando esta preocupación que acabamos de comentar, ¿afronta la Junta de Cofradía con optimismo esta Semana Santa 2021? Por supuesto, con un optimismo necesario, plagado y acompañado de docenas de problemas, para el equipo, para la directiva nueva de la Junta de Cofradías, que es nuestro primer año, es como, madre mía, qué otra forma había de comenzar esto que no fuera tan impactante, parece que es difícil imaginarla, y entonces todo nos pilla de nuevo y además es que es especialmente nuevo, pero sí, con optimismo y sobre todo con esperanza, la palabra es esperanza, en lo que nos basamos, sobre lo que nos movemos, sobre lo que caminamos, es un mensaje de esperanza, es el camino hacia la Pascua, hacia la resurrección, y con esperanza, porque bueno, pues al final de los tiempos difíciles salen siempre cosas buenas, se aprende, se fortalece, se, bueno, no sé si purifica la palabra, pero al final las cosas accesorias también caen con más facilidad, y bueno, trabajamos porque estamos en ello, y así ha de ser. Pues Daniel, muchísimas gracias, por trasladarnos tu mensaje, y por contarnos un poco, cómo va a ser esa programación, de esta Semana Santa, tan atípica, pero al fin y al cabo especial, para todos los fieles, y nada, esperemos que podáis disfrutar, en la medida de lo posible. Muchas gracias. Preview.